...y grabado por Cristian Domínguez Para ti, Mochumí Para ti, Iguimo Para ti, Jayanca Y para todo el Perú La canción se llama Una rosa, lo sabe Un sentimiento Valdar y Javier Exclusivo Primicia Hermano de Aipé Valdar y Javier Hermanos de Aipé Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Y yo con el minuto Tus ojos fueron vividos Con ellos vivo al mundo De un color distinto Y con el sol de nuevo El cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Alguien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Alguien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron mío Tus ojos fueron míos Tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo Con el color distinto Y con el color distinto Y con el sol de nuevo El cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Alguien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Alguien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Alguien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Alguien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Y una rosa lo sabe Y una rosa lo sabe Hermanos de Aime Walter y Javier Una rosa lo sabe amor Pero te amo Inclusividad Inclusividad Lo más recién De la orquesta Hermanos de Aime Ven una rosa lo sabe Ahora puedes pedir Reclamarla